Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Sí señor, aquí estamos de regreso con ustedes. Y hablando de las lluvias y de que el río Yaque baja con mucha agua. Lógico, cuando llueve en la cordillera central, en el área de Jarabacoa y otras zonas de la cordillera, pues baja con más agua. Es el caso hoy de un gran amigo que se encuentra desaparecido y se trata de Miguel Frías, que según los indicios no confirmados, porque el cuerpo no aparece, ni él físicamente ha aparecido, se lanzó del puente Hermanos Patiños. Algo preocupante, una persona muy activa, colaborador, solidario, y un amigo sincero, Miguel Frías, muy relacionado a todos los medios de comunicación, tanto de radio como de televisión. Y aún la defensa civil busca el cuerpo de la persona que supuestamente se lanzó del puente Hermanos Patiños y que al parecer es Miguel Frías porque apareció su motor en el puente o en las cercanías del puente. Vamos a esperar en Dios y que, bueno, aunque sea lo peor, conformidad a la familia y a nosotros, lo que somos sus amigos, sentir el valor del momento. Nadie se imagina a un hombre porque es un hombre alegre, siempre activo, pero sabemos todas las situaciones que a veces pasan por la mente del ser humano. Vamos a esperar, vamos a esperar sobre el caso Miguel Frías, quien fue mi compañero en Bermúdez, J. Armando Bermúdez, donde yo labore por 18 años. Ahí compartí con él casi todo el tiempo porque duró más tiempo que yo antes y hasta después que me fui. Miguel Frías, caramba. Bueno, señores, la Policía Nacional investiga raso que habría simulado secuestro en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Oigan bien, oigan bien del caso que siempre hemos dicho que de cada 10 hechos delictivos ha involucrado por lo menos en 5 o en 6. Hay casos que a veces más ha involucrado policías. Vamos a ver, Carlitos, la número 5. Nosotros, es un proceso de investigación. Hay un miembro, ciertamente, que mientras se encontraba en su momento libre, procedió, supuestamente, a cambiar un dinero y eso, y posteriormente, un cheque, y posteriormente, no lo entregó la persona que realmente es el dueño del dinero. Él necesitaba un dinero para una leche. ¿Quién lo necesitaba? El policía. Y él tenía un dinero, un cheque de 10 mil pesos y se lo dio para que se lo vaya a cambiar y coja mil pesos. ¿Quién se lo dio? Le prestó el motor, Ferifrán, le prestó el motor y le dio los 10 mil pesos. Entonces, él se quedó esperando el muchacho. Al otro día le encontraron a 5 de la tarde en un negocio tomando. que fue que lo atracaron y él le ha dado una puñal a un tipo y que lo atracó y le debí dinero que hoy le iba a resolver a la 2 de la tarde. Y luego que ya quedamos de acuerdo, nosotros nos sentamos con nosotros a volver, entonces, aunque quedaran nosotros volviendo ahí, entonces le digo a Ferifrán que le portara el teléfono para llamar, para resolver eso. Para los 10 mil minutos yo le preste y me lo y el médico que llamó que nos le hace que traban de 5 mil pesos. Son 4 que hay de sonidos. Nosotros lo que decidimos es que se clarezca eso, que esto, que eso es falso y que nos den a los muchachos. Bueno, ahí está la situación en San Francisco de Macorís en que la Policía Nacional está investigando a un raso que habría simulado un secuestro ahí en la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís. Hay un mensaje de voz al 809-494-5315 y es de una dama. vamos a escuchar. Buenas tardes, buenas tardes. Le hablo de aquí de los civilitos para decirle que ese señor está equivocado. Yo tengo un pequeño negocio y cuando las personas vienen a comprar les saco la cuenta varias veces a ver si es que yo estoy equivocada pero no en los precios que están súper, súper caros. Va a ser feliz de esta tarde. A ese señor que se revise, por favor. Bueno, ella se refiere a Víctor Ito Bisonó que es ministro de Industria, Comercio y Mipimes que ha dicho que los precios de la canasta básica en República Dominicana están estables. Es verdad. Usted piensa lo mismo que Ito Bisonó. Ella dice que no, que ella tiene un colmado y cuando va a un cliente tiene que calcularle varias veces porque los compradores no le creen cuánto. No, 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 supe de nuevo que yo creo que usted sumó mal y ella tiene que sacarle la cuenta varias veces. Eso está pasando según la amiga de Los Ciruelitos que nos ha llamado. Déjame ver quién está aquí. Déjame ver, déjame ver. Hay un mensaje bastante largo. Es mi deber leerlo. Sí, señores, obispo de República Dominicana dice que la República Dominicana atraviesa una difícil situación porque los políticos corruptos se lo roban todo y no hay gobierno que lo recuperen y la justicia solo se aplica para los pobres porque la tolerancia o más bien la tolerada invasión ilegal haitiana desplaza la mano de obra, la mano laboral de los dominicanos porque la policía incumple ocasionalmente se asocia su deber antidelincuencial, los empresarios explotan no solo a los obreros sino al pueblo con su habitual agiotismo porque prosigue la corrupción y el despilfarro esas entre otras cosas son las causas señores del episcopado las verdaderas causas de nuestros momentos difíciles eso lo escribió este amigo que según él el obispo Durantineo Monseñor Durantineo no es obispo Monseñor declaró recientemente Buenas tardes saludos Adelante Tamboril Adelante ¿Cómo está Doña? Está barato porque está todo caro la comida está bastante cara en toda parte ¿Qué usted ha encontrado caro por allá últimamente? ¿Qué ha comprado que se lo ha encontrado caro? Bueno el pollo está a 85 y a 90 el arroz está a 30 y a 40 un huevo titular que costaba 150 cuesta 400 y pico ay mamá una sopita que costaba 5 pesos cuesta 7 pesos ¿Usted quiere más de ahí? Bueno imagínese es la situación que estamos viviendo gracias a Dios hay una guerra entre Ucrania y Rusia y eso la culpa lo tiene eso la forma de justificar es la guerra la pandemia y es verdad los insumos han subido la materia prima de muchos productos eso hace que aumente pero también hay que aplicar estrategias nacionales para que los precios no tengan esa libertad de ascenso tan fácilmente un mensaje de voz vamos a escucharlo Buenas tardes mi hermano buenas tardes bendiciones si no no esto tiene razón es decir que está estable pero cuál es el precio de la estabilidad que él tiene porque estable si tiene que estar pero en la mente de él está estable pero el precio de la canata familiar ronda por los treinta mil y pico de pesos tiene que estar estable claro está estable está pero a qué precio y cuánto gana cuánto gana una persona ya sueldo mínimo al CBIAD de aquí de la ciudad de Nueva York sueldo mínimo cuánto es porque eso es lo que pasa bueno muchas gracias bueno el sueldo mínimo va a depender del tamaño de la empresa pero anda rondando los doce mil seiscientos y pico de pesos al mes sueldo mínimo pero habría que ver habría que ver el tipo de empresa sin embargo yo sé lo que usted dice para qué pasan esas familias que no ganan que ganan poco bueno que entre varios de la familia tienen que sostener dicha familia y uniendo pesitos allí pesitos aquí pesitos por allí pues complementan el gasto de la casa tarea difícil pero así es que lo logran muchas personas vamos a ver bueno está entrando una llamada ese mensaje de vos lo vamos a escuchar de nuevo para darle paso a esta llamadita que interrumpió el mensaje de vos pero bueno vamos a darle paso saludos hola saludos saludos buenas tardes ¿cómo estás? estamos bien nos estoy llamando de Santo Domingo Santo Domingo Distrito Nacional o Santo Domingo Oeste si Santo Domingo Norte ah Norte por ahí por Villamella no no estoy por aquí por la Chuchis ah ya adelante para decirle que él puede comprarlo hasta 100 pesos que le corre el arroz y el pollo 200 pesos para que él puede comprarlo pero el pobre no puede así es el pobre no lo puede comprar ni a 50 que se ponga la vida de pollo bueno muchas gracias dama él tiene poder para eso para decir que no cuenta nada no pasa gracias gracias desde Santo Domingo Norte gracias a esa amiga por llamarnos y estar en sintonía con lo dice el pueblo a través de este de este medio bueno la policía nacional y el ministerio público apresan a uno de los presuntos autores de la muerte de una mujer aquí en esta ciudad de Santiago la número 8 Carlitos vamos a ver miembros de la dirección regional y voz central de la policía nacional del departamento de investigaciones criminales conjuntamente con un representante del ministerio público apresaron este lunes a uno de los presuntos matadores de la nombrada Marlin Saray Mencía Taveras de 20 años de edad hecho ocurrido en el sector La Yagüita de Pastor en diciembre del año pasado el detenido responde al nombre de Ángel Robolfo Peralta Cruz apodado Chihuete de 18 años de edad que junto a otras dos personas que están prófugas y que son activamente perseguidas originaron una balacera en el referido sector donde esta joven señora asustó alcanzada por un disparo de proyectil de arma de fuego que le produjo la muerte en cuanto al detenido Peralta Cruz será puesto a disposición de la justicia fue apresado mediante una orden de allanamiento una orden judicial y para que responda por el hecho imputado bueno ahí está la situación del apresamiento de los presuntos autores de la muerte de una mujer aquí en Santiago por parte de la policía y el ministerio público vamos a este mensaje de voz que quedó truncado hace un momentito pero vamos a darle paso ahora claro está buenas tardes buenas tardes de origen pueblo y tu visión no puede decirlo porque y tu visión no compra no compra comida le sale gratis y tu visión no compra gasolina porque todo le sale gratis y gana un buen suelazo y tu visión no compra ni añago porque todo le sale gratis por eso este pueblo vive así y tu visión no hay el hombre más malo del mundo que yo creo que existe hay santísimo Dios político malo dice y tu visión no que la canasta familiar los productos están estables los precios saludos hola buenas tardes la joya santiago adelante este gobierno no tiene funcionarios que después se pueda ver porque la comida y todo está caro esos funcionarios de la vida no están haciendo nada aquí en santiago a ti están diciendo en la noche que no se va a la luz y ellos saben que la luz aumentaron un 10 un 12 por ciento santo Dios porque aquí yo pagaba dos mil y me llegó de cinco mil pesos ahora no relajes en qué gobierno estamos vamos a ver lo que hacen el 6 agosto y votan todos los funcionarios de ahí porque la cosa no está muy buena en este país no está muy buena en este país y Abinader Abinader tiene que tener sacar a todos los funcionarios que no le están haciendo nada porque si no lamentablemente lamentablemente el 24 se van ay Dios mío este hombre se vino duro el joyero el amigo de la joya gracias por llamarnos lo dice el pueblo es para que justamente ustedes lo digan 809-226-3353 y el 809 que es de whatsapp usted puede llamar por whatsapp grabar su mensaje por whatsapp vía whatsapp o escribir por ejemplo este grabó y vamos a colocarlo de inmediato mira lo que me ha sorprendido amigos mello lo que me ha sorprendido que nadie ha hablado a favor de que sí que los precios están estables que siempre aquí cuando la gente empieza a llamar algunos defienden posiciones pero en este caso la balanza se ha ido completamente para un lado vamos a ver que entró un mensaje de texto saludos y bendiciones para usted desde las palomas de licei ramón santos ese fijo con nosotros muchas gracias bueno y con ese saludo a ramón vamos a otra pausa que les parece regresamos en breve regresamos lo dice que la vida ¡ as as